La ofrenda que a Dios le agrada, Jesús de Espíritu unirle, un corazón levantado que Dios no desechará. La ofrenda que a Dios le agrada, Jesús de Espíritu unirle, un corazón levantado que Dios no desechará. La ofrenda que a Dios le agrada, Jesús de Espíritu humilde, un corazón levantado que Dios no desechará. La ofrenda que a Dios le agrada, Jesús de Espíritu humilde, un corazón levantado que Dios no desechará. ¡Aleluia! ¡Aleluia! ¡Aleluia!